En México, 1,092 municipios tienen abiertas investigaciones por la desaparición de 37,435 mujeres y hombres. Cifras del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas indican que durante este sexenio han desaparecido 22,983 personas, lo que representa el 61.39% del total de los registros. Los datos indican que 27,913 registros corresponden a hombres y 9,522 mujeres. Las entidades con más casos son Tamaulipas con 6,131, el Estado de México con 3,918, Jalisco también 3,588, Sinaloa 3,042, Nuevo León 2,919, Chihuahua 2,211, Sonora 2,169 y Puebla con 2,073. Desde el 2011, las Naciones Unidas conmemoran el Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas, precisamente cada 30 de agosto. Varios hombres irrumpen en un hogar y se llevan a la fuerza a un miembro de la familia. Nada es claro. No se sabe cuál será el destino de esa persona. O un grupo de personas avanza por la carretera. Son interceptados y detenidos arbitrariamente por policías. Nunca más aparecerán. Son solo ejemplos del drama que supone la desaparición forzada, entendida como la privación ilegal de la libertad por parte del Estado o de autoridades públicas o personas que son contratadas o tienen el consentimiento del Estado. Una grave y cobarde violación a los derechos humanos. Desde el 2011, tras una resolución de la ONU, cada 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Así, Naciones Unidas expresó su preocupación por el aumento de las desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo. Además, por el creciente número de denuncias de actos de hostigamiento, maltrato e intimidación padecidos por testigos de desapariciones o familiares de personas que han desaparecido. Y es que el daño causado por las desapariciones se prolonga en el tiempo y afecta a las familias que viven con emociones que oscilan entre la esperanza y la incertidumbre. Imagen Noticias con Paco Sea. Lunes a Viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.